Oigan, yo les quiero platicar, pues sigue este pleito entre Carlos Cuevas y Aida Cuevas. Los abogados de la cantante presentaron alrededor de 20 videos para demostrar cómo finalmente ha sido afectada psicológicamente por los comentarios de Carlos Cuevas. Él habla al respecto y también habla de las pruebas psicológicas que le pidieron. Luego de que el equipo legal de Aida Cuevas diera a conocer que la cantante fue sometida a una evaluación psicológica para mostrar la ansiedad que padece por el acoso mediático que supuestamente ha ejercido Carlos Cuevas en contra de ella, es el propio intérprete quien en entrevista para Sal el Sol opina sobre esta información, pues se dio a conocer que a él también podrían solicitarle dicha prueba. Yo desde que tengo su razón y la conozco, siempre he tenido problemas, siempre he ido al psicólogo, siempre, desde su primer matrimonio para acá. Estoy hablando hace mucho tiempo. O sea que eso no me lo atañan ni nada. No es de mi incumbencia eso, eso es de hace mucho tiempo. Desgraciadamente, ¿no? Sobrecilla. Es que eso es sistemáticamente también. Eso en el proceso, en el proceso viene que tienes que hacerte una prueba psicológica. Es que no es que la pida uno, ni que me la pidan ellos contra mí, nada. Eso es ya de ley. Al momento que abres una carpeta, tienes que ir al doctor para que te cheque tu salud, tu forma de pensar, todo. O sea, es un estupidero que están hablando los cuates, pero allá, ellos, ¿no? Y esto comentó respecto a los 20 videos que supuestamente han presentado los abogados de AIDA para unirlos a la carpeta de investigación de la demanda interpuesta en contra del cantante por agresión física, violencia familiar, psicoemocional y daño moral. Ellos pueden presentar lo que se les pegue la gana. El chiste es que el MP se los valide, ¿no? Ellos pueden hacer lo que se les pegue la gana. Todo el mundo puede hacer lo que se les pegue la gana en esta vida. Puedes ir a acusar a quien sea, pero con pruebas. Hasta ahorita no han probado nada, ¿eh? Bendito sea Dios. Nada, absolutamente nada. Nosotros presentamos pruebas, pero buenas. No nos andamos con tonterías. Ni andamos litigando en medios. El tiempo lo dirán. Por eso, mira, me río, pobres cuates. El tiempo que sea necesario, pues ahí se va a atender todos los reclamos que tengan, pero también nuestras carpetas de investigación abiertas contra los tres, por esa pandilla que hicieron contra mí. Dejando de lado los conflictos, Carlos Cuevas se alista para ofrecer un concierto virtual titulado Encadenados, el próximo 27 de noviembre y acompañado por Jorge Moñiz y Rodrigo de la Cadena. Pues vuelvo a estar con el Guido Coque, pero ahora acompañados de un gran, gran talento como es Rodrigo de la Cadena, que vamos a hacer un show diferente a todo lo que hemos hecho. Piano y tres voces, con un repertorio magnífico de lo nuevo, de lo antiguo, de todo, de todo. Vamos a cantar y vamos a recordar a grandes autores también. Es un show padrísimo. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Sigue la bronca, qué bárbaro. Seguirá, ¿no, Joana? Y va creciendo. O sea, porque recordemos que al principio Carlos no hablaba al respecto por la prohibición que tiene el legal que interpusieron los abogados de Aida, pero ya se le está brincando un poco para defenderse. También se entiende. Entonces es bien, bien difícil hablar de este caso porque lo hemos dicho siempre, los queremos a los dos y nos cuesta trabajo pues hablar de uno o del otro porque es un pleito de hermanos. Exacto, exactamente. Y nadie sabe, no sabemos qué pasó, ¿no? Hace años, años de los temas que se han estado manejando, que si violencia, que si no, pero como tú dices, qué lamentable porque los queremos mucho a los dos. Ojalá y llegaran a un acuerdo sin abogados. Discúlpeme, Guillermo Pous, pero ojalá llegaran a un acuerdo ellos dos solitos. Ya también saben que se debe conocer que Guillermo Pous está representando a la Celia Arámbula en una demanda de pensión. ¿Contra quién será? Pero si es de pensión porque no quiso decir tanto. No quiso decir tantos detalles pero se revela mucho que es de pensión. Sí, es que sale el sol. Bueno, pues se fue con uno de los mejores a la Celia.